yo me he dibujado ah yo me he dibujado a ver para mí a ver esta hora a ver esta hora yo nos la voy a dibujar a ver esta hora dame la mano dame la mano ¡no me abrimos en mi cartera! ¿es tu hijo? ¡es tu hijo, no me hijo! ¡no me he муж! ¡Ah! ¡Dame mi hijo! ¿Qué huevo que estás a mi hijo? ¡Dame mi hijo! ¿Y vos qué vas a hacer? Que venga de policía a mi a tocarle, vos a mí me tocas. ¡Dame mi hijo! ¡Perfecto! ¡Dame mi hijo! Me acabas de decir que dame mi hijo. ¡Dame mi hijo ya! ¡Soltad ya a mi hijo! Están todos los testigos porque hay que decirles a mi hijo. ¡Soltad ya a mi hijo y amelo! ¡No es tu problema! ¡Dame mi hijo! ¡Que me dé a mi hijo! ¡Me voy a tranquilizar cuando me deje a mi hijo! ¡Que suelte a mi bebé! ¡Esta perra! ¡Ay, que me denuncie! ¡Me dé igual! ¡Dame mi hijo! ¡Denuncie a mi que tenemos joven! ¡Dame mi hijo! ¡Soltad a mi hijo! ¡Soltad a mi hijo, la puta madre! ¡Soltad a mi hijo! ¡Vos no te metas! ¡Vos no te metas porque te llevo el truco de la policía también! ¡Dame mi hijo! ¡Dame mi hijo! ¡AmprTV! No, no, no habeas si permitas... ¡Dame mi hijo! ¡Dame mi hijo o como aceleras mi hijo! ¡Dame mi hijo! ¡Que... ¡Dame mi hijo! ¡Soltad ya! ¡Vos lo tocas, mi hijo! ¡Soltad ya! ¡Solta mi hijo! ¡Soltad a mi hijo! ¡Solta a mi hijo! ¡Solta a mi hijo! ¡Solta a mi hijo! ¡Solta a mi hijo! ¡Ya! ¡Te ordenes ya a mi hijo! ¡Que se va a casar! ¡No me toques porque tú me haces mierda! ¿Lo entendés? ¡Ahhh! ¡Solta a mi hijo! ¡Se lo vas a ella! ¡Se lo vas a ella! ¡Gilipolas! ¡Que no es mi hijo! ¡Con lucha de tu madre! ¡Me acabas de citar a mi hijo! Te he dicho antes que me calmaras que no pintaras ¿Has visto lo que me dijo? ¿Has visto lo que me dijo? ¡Me pedí que lo era a mi hijo! ¡No! ¡No es mi hijo! ¡No es mi hijo! ¡Te puedes sentar! ¡Te puedes sentar! ¡Te puedes sentar! ¡Te puedes sentar! ¡Porque todo esto no va en beneficio tuyo! ¿Sabes? ¡Este tipo de comportamiento no va en tu beneficio! ¡No! ¡Me da igual! ¡Todo este comportamiento no va en tu beneficio! ¡Te lo he explicado antes! ¡A mi no me vas a decir cómo te comportas! ¡A mi hijo no me lo vas a quitar! ¡Ya te he dicho que yo no te he quitado ni te pienso! ¡Ya tengo bastante con los míos! ¡No soy psicólogo! ¡Y te he dicho antes que no va a ir contigo mientras Consellería no diga lo contrario! ¡Más claro de puta orden! ¡Te la saco ahora mismo! ¡Ya! ¡Con educación! ¡Te he pedido antes educación! ¡Y si no tienes educación nadie la va a tener contigo! ¿Vale? ¡Dame la orden! ¡Te la voy a dar ahora mismo! ¡Consellería! ¿No te la tengo por quedar? ¿Ah no? ¿No me dejaron a mi hijo? ¡Has hablado con las trabajadoras sociales de la mañana! ¡Pues que venga la policía! ¡Pues que venga la policía! ¡Me parece fenomenal! ¡Va a ver si viene la policía y entonces se aclara todo! ¡Ya tu hijo! ¡No te voy a dar a tu hijo porque tu hijo va a estar aquí! ¡Porque conseguiría que esté aquí! ¡Quiero tener los datos! ¿Porque no le haces una edad y la nariz 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 y la nariz? ¿Porque no le haces una amiga y la nariz? ¡Porque eres la madre y has tomado medicación que no nos has contado! ¡¿Qué medicación?! ¡Y te lo he explicado ahora! ¡¿Qué medicación he tomado?! ¡¿Qué medicación?! ¡Decime cuál! ¡Decime cuál! ¿Antibióticos? A mí me sale que has tomado medicación ¿Cuál? ¿Cuál? Me he engajado con la historia ¿Cuál? ¡¿Qué medicación he tomado?! ¡Enzo y acepina! ¡No! ¡Está bien positiva! ¡No! ¡No! ¡Es mercina! ¡No! Le cuestioné contigo Ese es vie en una esc économique Alvama club ¡Es НА! ¡EAAA! ¡Eino! ¡EPS! ¡Eres hermosos! ¡NO! 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 ¡Este es el comportamiento que no ha comentado! ¡Decame! ¡Decame! ¡Te accountabilityo! ¡ massive! ¡No, no! ¡no! ¡CO podre Str 400! ¡ Zoo! ¡Cabrón, hijo de puta! ¡No tome nada! Mi hija me está diciendo, acá una perrera me dijo que era mi hijo. Y ahí ya acaba el otro, me dice que tome lo he hecho de la cebilla y que no lo tome nada, te lo juro. ¡Estamos abiertos locos! ¡Hazmelo, hazme la nariz! ¡Hazme la nariz! ¡Hazabó desde el dedo! ¡Hazabó desde el dupe! ¡Ves el tuve, casita, ven los peces no me lo dejan ver! No me deja de estar con mi hijo, me dice que he consumido, no he consumido nada y me dice que no es mi hijo. Vuelga el teléfono porque no puedo sacar la boca. Por favor. Estaba publicando a los niños por el teléfono. ¡Cállate la boca! Y a partir de ahí, gracias. ¿Qué es lo que perderá? Ahí está. Acá, en la parte que se llama... ¡Ay, por favor! En la matanquidad, tú y mi hijo. ¿En la matanquidad? Aplausos. Aplausos. Estoy a ver de la nata, no me dejo coger un hijo. Porque yo, porque no sé, ni siquiera me he mostrado una cosa, me lo han quitado, me lo han quitado, no lo he dejado. ¿Qué es el médico? ¿Nos medicos? ¿Sí? Por favor, que no leches. ¿Por qué me hicieron presentaria? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.